bienvenidos una vez más al escuadón 111 estamos en el ARAF FALCON en la academia de vuelo del F-16 en la sección de today discover y hoy vamos a ver el panel de luces exteriores ya lo tenemos directamente enfocado, podéis ver que está en la consola izquierda y bueno aquí tenemos la luz de anticolisión tenemos el modo de flash o steady y tenemos estos dos interruptores que van unidos pero en el avión real evidentemente son independientes y tenemos el master, el master controla absolutamente todas las luces del panel con lo cual solo bajando el master como está ahora tendríamos todas las luces exteriores excepto la del tren de aterrizaje claro está apagadas como podéis ver no hay ninguna sola luz ahora mismo activada si lo pongo en on ahora podéis ver que todas las luces rojas y verdes también las y blancas están activadas y la anticolisión en el estallado vertical podéis ver que está intermitente está activado anticolisión esa es su función entonces aquí tenemos la anticolisión que si la ponemos en off estaría apagada ahí lo vemos está apagada luego vamos a tenerla activa otra vez luego el flash o steady simplemente nos va a decir que las luces de posición wind, tire, fuselag, estas luces van a estar steady fijas y flash en intermitente ahora podéis ver que están fijas las rojas y verdes y las blancas de posición que deberían verse pero como estamos decía no se ven nada son unas luces muy endebles que de hecho este modelo no las tiene implementadas pero el F-16 si tiene unas luces blancas alrededor del fuselaje como pueden ser las amarillas verdosas estas del F-18 de posición que conocéis de la actual BMS 4.33 y luego el wind, tire, fuselag, enciende o pone dim, off o brillo brillo sería como se lleva tanto de noche como de día dim lo vamos a poner siempre que sea con visión nocturna vale y en off evidentemente apagadas aquí sólo tenemos las dos funciones, clic izquierdo sube, clic derecho baja, como todos los interruptores pero que sepáis que aquí sólo activaría sobre las luces de posición y las blancas, las rojas y las verdes y azules porque hay en algunos sitios que las luces verdes son azules vale el Wintal, pues sería tanto ala como cola y el fuselag, sería la de fuselaje pero aquí van los dos de la mano el Máster, evidentemente, que hace del general luego tenemos las luces de formación que no están implementadas pero estarán implementadas en un futuro porque si ya están en el F-18 como se está remodelando ya sabéis que el F-16 siempre están remodelando el modelo 3D, seguramente las implementen y estaría bonito que este interruptor también funcionase evidentemente hacia la izquierda estaría apagado y a la derecha iría aumentando su brillo la luz que tendría evidentemente en la boca de carga para iluminar, para ser vista sobre todo para el operador que también tiene su foco pero bueno, contamos las luces, mejor y eso es todo del panel de luces exteriores simplemente que no están implementados en BMS 4.33 pero seguramente el formación estará implementado y sería un detalle que la ira refueling también nos implementarán pues no cuesta nada agregar una luz que apenas se usa pero ahí está dándole emoción al sistema así que sin más espero que hayas aprendido algo y aquí os dejo hasta el siguiente vídeo seguir visitando los videos del escuadrón 111 un saludo y hasta luego no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores y y y y y y y y y